¿Cuántos conocen la historia de David y Goliath? ¿Quién no escuchó la historia de David y Goliath? Contada de 20.000 formas y 20.000 maneras. Pero hoy tengo algo que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque la verdad es que uno en la vida no enfrenta un Goliath. ¿Qué sería un Goliath, por ejemplo? A ver, ayúdenme. ¿Qué es un Goliath? ¿Un problema? ¿Qué más? ¿Una enfermedad? ¿Qué sería un Goliath? ¿Que te afanen el teléfono en el subte? No, ¿qué sería? A ver, un Goliath. ¿La suegra? No, no. Mayra se va a casar ahora, ¿no? Maru, Maru, qué Maru. Maru comito. 22 de Marzo, de casa. Ahora, ¿qué sería ver un Goliath? En mi jefe, por ejemplo, dice uno. Cada vez que veo a mi jefe, digo, le voy a cortar la cabeza como David. Le voy a tirar una piedra acá. La voy a poner acá. ¿Qué sería un Goliath, digamos? Una dificultad. Un gigante. ¿Qué es un gigante? La historia, o sea, la historia de David y Goliath no se detiene solamente al mundo religioso. La historia de David y Goliath la hablan los economistas, la hablan los sociólogos, la hablan los psicólogos, la hablan los políticos. Hace poco estaba la presidenta diciendo quién era David, quién era Goliath, ¿no? La historia de David y Goliath la hablan todos, la hablan, es la historia que interpreta a todo el mundo, ¿no? Yo soy el David o yo soy el Goliath. Siempre la gente quiere ser el David, ¿verdad? Porque dicen que ganó. A Goliath no le fue bien. Ahora, ¿por qué esta interpretación, no? De que Goliath, ¿quién sería Goliath? ¿El fuerte o el débil? Obvio, ¿no? Goliath es el... El grande, gigante. Y David es el... El chiquito. Indudablemente la gente cuando lo veía a Goliath, veía qué cosa, su fortaleza o su debilidad. Su fortaleza, ¿no? Veía la fortaleza de David, de Goliath y decía, este tipo es grande, digamos. Medía como tres metros, tenía una armadura, la historia, ustedes saben un poco la historia, no sé si la tenemos. Un famoso guerrero oriundo de Gath salió del campamento filisteo, su nombre era Goliath y tenía una estatura de casi tres metros. Un tipo... Así. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, su coraza pesaba 150 kilos, también era de bronce, como eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos. Delante de él marchaba un escudero. Ese era Goliath. ¿Cómo es tu enemigo? Ustedes saben, los Goliath no solamente están afuera. Los Goliath más complicados son los que están adentro. ¡Uh! ¿Dónde nos metimos, no? Porque uno piensa en el enemigo de afuera y está todo bien. Bueno, a veces, ¿no? Pero uno puede ver un Goliath que tiene adentro y que a veces se levanta porque... ¿Cuál es la idea de Goliath? La idea de Goliath es provocar desaliento, desánimo, ¿no? Este gigantón se paraba en el valle, estaba de una... El valle existe, está ahí, es de un lado, es el mismo valle donde hubo muchas guerras, porque eran de un lado se paraban los filisteos y del otro lado el pueblo de Israel. Bajaba este gigante todas las tardes y decía, a ver, ¿quién pelea conmigo? ¿Y qué hacían los soldados? ¿Andá vos? No, andá vos. No, yo siento que vos tenés que ir. No, yo tengo una palabra profética que... No, 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 te equivocaste. No, no, no. Él, vos vas. Nadie quería ir, ¿verdad? Nadie quería, nadie se le animaba a este tipo porque lo que él transmitía era que desaliento, desánimo, era el imposible, era el que nadie podía llegar a derribar, era el que todos decían, wow, mirá qué tipo grande. O sea que lo que él había hecho era una promoción de qué, de su tamaño. Aparentemente este hombre tenía un defecto, el defecto era que no era normal. ¿Cuánta gente de 3 metros conocen ustedes por la calle? Ustedes saben que hay una enfermedad que se llama gigantismo o acromegalía. ¿No, doctora? Atromegal, acromegalia, ¿no? ¿Y cuál es la acromegalia? Hay una glándula del crecimiento que es la que regula el crecimiento de las personas, obviamente, a algunos le crecieron un poquito, digamos, ¿no? No estaba bien regulada y genéticamente no se le dio de más. Uno dice, ora, que crezca más, que crezca más, y no crece más, ¿no? Pero a otros se les destapó la glándula y siguieron creciendo, digamos, ¿no? Y hay casos, o sea, si todavía... Había un tipo que murió y, no sé, venía como cantidad. O sea, hay gente, esto es una realidad. Y se ve que este tipo tenía ese tipo de cosas, ¿no? Él había crecido, crecido, crecido. Claro, y cuando uno lo ve, el tamaño era el que imponía su desaliento, su... Entonces, ¿a quién mandaban los filisteos? ¿Al más chiquito? No, le mandaban al más grande. Pero, claro, lo que yo estoy viendo es que todos veían la fortaleza, aparente fortaleza de Goliat, pero no veían su debilidad. Y cuando lo veían a David, ¿qué veían? Su debilidad. Cuando lo ve, David venía a traerle comida a sus hermanos. David era un pastor de ovejas, no era un guerrero, no era un soldado. Estaban sus hermanos ahí, sus hermanos muy valientes que estaban ahí, pero ninguno se le atrevía a Goliat, estaban todos ahí. Y viene David a traerles comida y ellos se burlan, diciendo, ¿a qué venís acá? Venís a burlarte de nosotros. Y David dice, no, no, vengo acá porque les vengo a ayudar. Y cuando ve David a Goliat, ¿qué dice? ¿Quién es ese tipo? Me quiero sacar una foto con él y subirla a Facebook. No, no, no dijo así. Dijo, ¿quién es ese tipo, no? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Creo que está la palabra ahí, ¿no? Dice, cuando David lo ve, dice, ¿qué hace ese tipo ahí? Que nadie va y lo enfrenta, ¿no? Y todos dijeron, tranquilo David, no pasa nada, no, ya se va a ir. No, entonces se enfrenta con, se encuentra con el rey, Saúl, y le dice, ¿cómo vas a pelear? Porque él dice, yo voy, yo voy, yo lo encaro, le dice David. No, yo lo encaro al tipo, al grandote, yo lo encaro. Y le dicen, con muy buenas intenciones, le dice, ¿cómo vas a pelear vos solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuido, cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Al oso o al león, ¿no? ¿Cuánto golpean osos y leones, verdad? O sea, el tipo tenía cierta, en su currículum, ¿no? Viste que mandás el CV, ¿no? ¿No? Golpeo osos, mato leones y cuido ovejas, digamos, ¿no? Y toco el arpa. Me anoto para pelear contra este gigante, ¿no? Entonces el administrador de personal dice, Bueno, la verdad que bastante. ¿Y qué pruebas? ¿A quién le puedo preguntar sobre tu currículum, no? Que nadie me vio nunca. ¿No? No hay filmaciones, ¿no? No hay nada. Así que dice, y yo lo persigo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y oso, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. Andá pues, hijo Saúl, y que el Señor te acompañe, digamos, ¿no? No, no, la de Saúl es tremenda. Andá y que Dios te acompañe, digamos, ¿no? Yo me quedo acá. Voy ahora por vos, digamos, ¿no? Indudablemente la pelea de Goliat no era una pelea más en la vida de David, ¿no? Indudablemente esta pelea iba a marcar un antes y un después en la vida de David. David fue David, ¿por qué? Porque mató a Goliat. Ahora, David no es que, digamos, no es que después que mató a Goliat fue alguien. David era David antes de matar a Goliat, ¿verdad? O él aprendió a matar a gigantes con Goliat. Él era David. Él no cambió. Él manejaba la onda como... Porque vamos a hacer, digamos, que Dios guió todo eso. Pero que tenía puntería, tenía, ¿verdad? Porque se lo puso acá. O sea, el tipo estaba todo protegido, todo lleno de... Pero acá tenía, para ver, ¿no? Tenía... Y el tipo le puso la piedra ahí, digamos, ¿no? A una velocidad. No es que le dijo, a ver... Le tiró la piedra y como el tipo... No, a una velocidad, con esa onda, ¿no? Y se la puso, ¿no? En un segundo. Dicen que fue un segundo que tardó la piedra en llegar a la cabeza de Goliat. O sea, Goliat dijo... Puh, ya quedó. O sea, no lo dejó ni pensar al tipo, ¿no? Ahora, la pelea de Goliat no fue una pelea... No, una más. David, indudablemente, después de esa pelea fue otra persona. No era para adentro. Él siguió siendo el mismo. Sino para el reconocimiento de la gente. Porque después de esto, la gente decía... David, Goliat, Saúl a sus miles, David a sus diez miles. O sea, era un coro diciéndole... Saúl sos un muerto, David la tiene clara. Digamos, una cosa así, ¿no? En esa época, digamos, ¿no? Era como decir... Saúl... Decime que se siente, digamos. Una cosa así, ¿no? Ninguna referencia al partido de anoche de Pocah-Riven. No, todo bien, todo bien. Pero, pero, de verdad. De verdad. O sea, Saúl... Imagina, si Saúl hubiera sabido que ese chico hubiera matado a Gigante y después que ese le iba a quitar el puesto... No, 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 no lo hubiera dejado, ¿no? Pero, la verdad es que... Muy loco porque esa pelea fue tremenda, ¿no? Fue la que marcó el gran rey David. David se convirtió después de eso. Porque era un pibe que nadie le llevaba el apunte. Pero después de esto, es como que cambió la historia. Ahora, él venía entrenándose. No era una persona que, viste, el loquito. Sí, yo le agarro a David, le maté, le agarro. No, no, el tipo venía con cierto entrenamiento, ¿entendés? O sea, el tipo venía preparado, venía entrenado. No es que un novato dice, ah, sí, dámelo que yo lo agarro. No, el tipo venía entrenado. O sea que hay varias características que yo encuentro en esta pelea de David con Goliat. O sea, por un lado veo una persona que tiene celo de Dios. ¿Quién es este para enfrentar al pueblo de Dios? O sea, es alguien que tiene pasión por algo. No es esa persona que solamente piensa en él y busca lo suyo, ¿no? Que busca ver... No, él, si bien preguntó qué le daban al que mataba a Goliat, ¿no? Era un tonto el tipo, ¿no? ¿Qué le van a dar? Le van a perdonar los impuestos. Ah, yo voy y lo mato, ¿no? Y le iban a dar la hija del rey. Así que el tipo dijo, bueno, dame una foto a ver qué tal... No, 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 pero... Dame un perfil, ¿no? Pero el tipo fue y enfrentó la situación. No es que pasó y se hizo el distraído. Bueno, no, yo acá no tengo nada que ver. No, vio la necesidad y dijo, yo voy. ¿Podía él? Sí, él podía. Él tenía fe que él podía. Él tenía capacidad de ver algo que los demás no veían. Como te digo, los demás veían su debilidad. Pero él sabía que tenía un Dios poderoso y además tenía una capacidad y una habilidad que Dios le había dado. Claro, la gente no conocía esa habilidad. Yendo al momento de la pelea, Goliat tenía algunas debilidades. Ustedes me van a decir, ¿qué debilidad tenía Goliat? Bueno, era muy grande. Todos decían, David, no te metas con Goliat, que es muy grande. Y David decía, sí, Goliat es muy grande para errarle. Donde los demás veían una fortaleza, David veía una debilidad. Donde los demás veían que Goliat era muy grande, David decía, es muy lento. ¿Entendés? Con todos esos 150 kilos de cosas que tiene, yo me le muevo para todos lados, ¿entendés? Y no me agarra el tipo, ¿entendés? Y esto habla, por eso lo usan los economistas, mucha gente, de la capacidad de descubrir nuestras fortalezas frente a la aparente debilidad y la aparente debilidad, o sea, la debilidad frente a la aparente fortaleza. ¿Qué significa esto? Que aún en condiciones que aparentemente son extremadamente difíciles, podemos tener victorias. Así que yo no sé cuál es tu problema, pero acá hay dos cosas. Número uno, que está Dios de nuestro lado. Y número dos, que no hay imposibles para Dios. Así que yo no sé cuál es tu Goliat en este momento, si es un problema físico, si es un problema emocional, si es un problema económico, si es un problema social, si tiene algo que ver con alguna lucha que estás teniendo, algún examen que rendir, alguna prueba que enfrentar. Solamente te quiero decir, confía en el Señor, porque nuestro Dios es más grande y más poderoso que cualquier Goliat que pueda existir sobre la tierra. ¿Y qué es la opinión de la gente? La opinión de la gente va y viene. La gente mira de acuerdo a su paradigma. Para Saúl no le apostaba nada, digamos. Hubiera mente que hubiera apuestas ahí. David pagaría mucho, pero nadie le apostaba a David, porque era plata perdida. Nadie pensaba que David podía ganar. Era un número perdido. Alguno que le apostó a David se hizo millonario, digamos, si hubiera apuestas en este momento. David era un tipo que tenía todas perdidas. De hecho, Saúl le dice, Tomá, ponete mi armadura. No sé si lo tenemos de eso, ¿no? No, esto todavía no. Bueno, se los digo. David, cuando está con Saúl, Saúl le dice, Tomá, querido, ponete esta armadura, la que uso yo, y anda a pelear con él. David se la aprueba y dice, no me sirve. Yo no estoy acostumbrado a esto. Perdóname, le dice al rey, está todo bien con vos, pero tomá tu escudo. O sea, la armadura y las armas que no le sirvieron a Saúl se las quiso dar a David. ¿Y esto qué habla? Esto habla que mucha gente que no puede superar sus problemas, no puede enfrentar sus gigantes, le quiere transmitir a otro su propio fracaso. Le dice, mira, esto a mí no me sirvió, pero usalo vos, capaz que te sirve. Y vos decís, ah, gracias, ¿no? Qué buen amigo que sos. O sea, el tipo lleva en sí mismo el fracaso y se lo quiere dar al otro. ¿Me entiende lo que digo? O sea, y David, en vez de usar esas armas que él no estaba, dijo, no, no, dejame que yo sé, yo quiero manejar las armas que yo manejo. ¿Y esto de qué nos habla? Nos habla de varias cosas. Número uno, no hay que improvisar en el momento de la batalla. ¿Qué son las armas espirituales que el Señor te dejó usar? Bueno, usá esas armas. No usé la que te dijo la vecina del lado. No, probate, tómate esta jarabe que a mí me hizo bien, ¿no? O al revés, este a mí no me hizo bien, tómalo vos a ver si te hace bien. No, gracias. O sea, usar las cosas que uno sabe que Dios te dio. Porque Dios te va a probar en esas armas que Dios te dio. Y Dios te va a dar esas armas para que vos las uses. Ahora, ¿cuáles son las armas y habilidades que Dios te dio para enfrentar a tus goliaths? Bueno, eso tenés que buscarlas vos. Cada uno tiene gracia y dones y talentos de parte del Señor. ¿Está bien? Ahora, indudablemente, Dios va a usar tus talentos y los dones que Dios te dio para enfrentar a tu goliath. Hola, ¿están acá? Y vos decís, bueno, yo no me sé ninguno. Pero, indudablemente, hay algo que Dios puso en tu vida que es la clave para enfrentar a tus gigantes. Bueno, a ver, un poquito más de revelación. Hay algo, hay algo que el Señor puso. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza. Hay algo, hay un espíritu que está dentro tuyo. El Señor dijo, no les di espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay algo que Dios pone en tu vida para enfrentar a los gigantes. La palabra de Dios. Miren lo que le dijo David y Goliat. Cuando se acerca, le dice, Goliat le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, ¡epa, no! Con desprecio, le dijo. Primer debilidad de Goliat manifiesta. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, le dijo, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Qué vemos ahí en Goliat? Que era corto de vista. ¿Dónde estaban los palos que llevaba David? ¿Lo vieron los palos, David? ¿Qué llevaba David? ¿Una onda y qué más? ¿Y piedra? ¿Dónde estaban los palos? El tipo era... Dicen los que estudian la medicina, acromegalia, que ese tipo de enfermedad produce problemas en la vista porque afecta el nervio óptico, y la cuestión es que dicen estos estudiosos que Goliat llevaba un escudero para que lo ayude y le guíe el camino porque era medio corto de vista. Y cuando lo ve a David, lo ve chiquito y le ve que viene con palos. No sé dónde estaban los palos. Pero le dice, vení que te voy a dar. David, claro, Goliat estaba enfrentado a un tipo de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Estaba entrenado para el cuerpo a cuerpo. David le cambia la bocha y le hace un enfrentamiento a distancia mientras el otro esperaba una guerra. ¿Cómo? Cuerpo a cuerpo. ¿David cómo le pelea? A distancia. ¿Qué significa esto? Significa que uno puede creerse el más fuerte y sin embargo ser el más débil en cualquier aspecto de la vida. Y uno puede creerse que es más débil pero con la sabiduría y la gracia de Dios puede derribar cualquier gigante. Eso significa que aún en condiciones extremadamente difíciles alguien con una capacidad, revelación y gracia de Dios puede enfrentar esos gigantes y vencerlos. Eso significa que Dios, primero, nos dice, no le creas a las apariencias porque aún el gigante más grande va a caer delante de ti. La actitud de David fue no caer en el juego del enemigo. El gigante quiere que vos juegues a su juego. ¿Ok? ¿Cuál es el juego del gigante? Temor, desaliento, que hagas lo que él está esperando que vos hagas. Pero ¿cuál es la revelación y la sabiduría de Dios que usó David? David dijo, yo no voy a jugar tu juego. el otro lo maldijo. David no lo maldijo. Solamente le dijo, yo vengo a vos en el nombre del Señor. si uno cae en la trampa del enemigo, ¿cuál es la trampa? Siempre, en cada enfrentamiento de la vida, cualquiera, cualquiera, emocional, económico, espiritual, detrás de un Goliat hay un Satanás, que es el enemigo verdadero de nuestra vida. Y él está buscando que caigamos en la trampa. Nuestra debilidad puede ser nuestro Goliat, pero la gracia de Dios nos saca en victoria. Jugar el juego del enemigo es olvidarnos de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que usó David. David, antes de tirar la onda, tiró la palabra. La palabra le dio la dirección a la piedra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando declaras victoria, tiene poder. en el nombre en el nombre del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. David ya tenía ganada la pelea antes de pelear. O sea, David vio ese gigantón y dijo, ese no tiene nada que hacer al lado mío. A la mente de la gente era un muchacho, pero él sabía quién era, tenía identidad personal, él tenía confianza en sí mismo y tenía confianza en su Dios. Primero en su Dios y después en la habilidad que Dios le había dado. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor te está diciendo, no tengas miedo, yo estoy con vos. No dejes que te engañe o que te asuste el enemigo con sus palabras. No creas a la opinión de la gente, porque la gente normalmente se equivoca. confía en mi palabra, dice el Señor, que no vuelve vacía. A lo largo de la vida algunos gigantes han venido, económicos, de salud, desafíos espirituales, algunos de carne y hueso se han opuesto a la obra del Señor y hasta ahora por la gracia de Dios hemos visto como el Señor se glorificó en cada uno de ellos. ¿Qué significaba Goliat para David? ¿El último gigante? No. ¿El primero? No. Uno más. Uno más. Yo no sé cuál estás enfrentando ahora, pero velo como uno más, porque el Señor te lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Porque Él ya venció en la cruz y te vas a levantar tomado de su mano y vas a ver cómo Dios hace lo que para nosotros es imposible. Ingenuos, idealistas, soñadores, la gente opina. Improvisados, después es fácil decir, aguante David, yo siempre dije que le iba a ganar. David para mí era, David, vos, David. Pero antes, mirá cómo lo va a destrozar, lo va a hacer puré al pibe. ¿Quién lo mandó a este pibe? ¿Y el Señor qué hace? El Señor mira. De antemano Él ya sabe cómo va a terminar la historia. ¿Cómo termina la historia? ¿Quién va a ganar? Los hijos del Señor. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Señor, yo no sé qué gigante están enfrentando mis hermanos. Señor, yo no sé dónde está, pero yo sé que vos le vas a sacar en victoria. donde está la fortaleza del enemigo vos le vas a mostrar la debilidad y sobre la debilidad va a aplicar tu palabra y tu palabra va a hacer caer esa fuerza del enemigo. el Señor te va a dar revelación y sabiduría cómo enfrentar a tu gigante. El Señor te va a dar el don y la habilidad para poder ejecutar su voluntad. Vas a encontrar la destreza espiritual para ver la victoria que viene sobre vos.